Bueno, la organización ABAAS abraza la inclusión de una propuesta para reducir la emisión de carbón a cero. El objetivo de llegar a cero emisiones se ha fijado para el 2050. Oscar Soria de ABAAS nos acompaña desde Lima. Ahora, buenas tardes Oscar. ¿Qué reacción te genera además de abrazar esta gran idea? ¿Hay posibilidades de realmente concretarlo o es un proyecto muy ambicioso? Hola, Guillermo. Creo que está pasando. O sea, si uno vuelve a la marcha climática que vimos nosotros el pasado septiembre, después vimos una serie de compromisos por parte de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, esto está sucediendo. Y obviamente comparto un poco las expresiones de Samantha Smith de BBF, pero también es cierto que en el texto hay también puntos de contacto para avanzar en esta idea. Y ya de hecho, por ejemplo, en estas negociaciones en Lima, países como Chile, Holanda, Noruega, están abrazando esta idea de cero emisiones y 100% de energías limpias. Me pregunto con respecto al tema de la diferencia del apoyo económico o de enfrentar esta situación, los países más ricos con mayor presupuesto. ¿Va a provocar, crees vos, alguna reacción por parte de esos países que van a tener que poner más dinero? ¿O hay señales de que en realidad no es un gran obstáculo? La verdad no lo es. De hecho, creo que hay mucho de jugar y en Lima lo que vimos fue mucha gente jugando las cartas. Es un poco diplomático. Pero en el fondo creo que esto no va a ser el gran problema. También porque es cierto que muchos países, incluso en América Latina, están tomando liderazgo, teniendo en cuenta que tampoco son tan responsables como los países más grandes en esta crisis climática. Entonces, nosotros al menos en Abaz y en otras organizaciones somos muy optimistas que el camino a París, más allá de que sea muy duro y muy tenso, hay como ciertos caminos de esperanza y creemos que el movimiento climático va a tener un avance más fuerte y va a poder poner más de su agenda allí. Me queda un minuto, Oscar, pero estaba pensando, la gente que en este momento está viendo la entrevista y dice, yo no sé qué puedo hacer personalmente como para contribuir con este objetivo. Yo manejo un auto eléctrico, por ejemplo, porque el gobierno nos da unos estímulos económicos que me llevaron a probar la idea y hoy la abrazo. Es decir, tuve el estímulo ese y tomé la decisión y vino bien. Y ahora me cambió la mentalidad, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué puede hacer una persona en cualquier país de Latinoamérica que está viendo esta entrevista? Bueno, además de ahorrar energía o de cuidar el medio ambiente desde su casa, también, por ejemplo, puede participar a través de Abaz, que justamente está desarrollando la campaña para presionar a los intendentes, a que los intendentes puedan, a los alcaldes, para que también puedan hacer sus políticas de cambio climático en sus propias ciudades. Y justamente, además, en Lima hubo otra situación, fue que la alcaldesa de Lima se ha comprometido a que la ciudad de Lima sea una ciudad 100% limpia para el 2050. Y muchos otros intendentes lo están haciendo. O sea, creo que el mensaje en realidad sería, no hay que esperar mucho también estas conferencias climáticas, hay que esperar también de la acción local y de la acción de cada uno. Pero pone el tema sobre la mesa y lo estamos tratando en este momento y apelamos a la reflexión de los televidentes. Gracias, Oscar Soria, vocero de la organización Abaz, desde Lima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.